Para traer nosotros una mercancía tenemos que gastar más gasolina, y es demasiado caro realmente. Para compensar por el aumento de sus gastos ante el elevado costo del combustible, que se resiente en todo el país, Guadalupe, quien tiene un supermercado pequeño, ha tenido que subir los precios de sus productos. En la leche, en el huevo, en la tortilla. Pero no es la única. Alfonso Laguive, quien tiene un camión de comestibles ambulante, tuvo que hacer lo mismo. Sí, pues tenemos que aumentarle, porque también si no hay días, pues tardemos más. Una realidad que se suma a los retos que ya vienen arrastrando por la pandemia. Según una encuesta de la Federación Nacional de Empresas Independientes, un 68% de dueños de negocios de temporada dijo haber aumentado sus precios en los últimos 12 meses, y ahora lo tienen que volver a hacer. Lo que más les preocupa es tener el capital para poder sobrevivir. Pero con los precios de la gasolina por las nubes, es casi imposible para algunos minoristas. Antes de Chava 60, ahora ya son 110.